Nosotros como Economist Consultora Económica usualmente realizamos una investigación mensual en la cual pueden todas las personas acceder en nuestras redes sociales y en esta oportunidad, dada la situación que estamos percibiendo todos a nivel país, hemos generado un levantamiento de información en Quito con una primera hipótesis de poder ver si es que la inseguridad puede afectar al consumo de las personas y que a su vez pueda tener un efecto directo en las ventas de las empresas. Y en esa línea nosotros hicimos el levantamiento a 280 personas, es un levantamiento de percepción en la ciudad de Quito, distribuidos en el sur, en el norte, en el centro y en los valles, y en la cual uno de los principales resultados es el que usted menciona, que efectivamente el 86%, en este caso, en el 88% tiene una percepción de que Quito es una ciudad poco o nada segura y que el 86% en comparación con el año anterior, pues efectivamente percibe que tiene una inseguridad en su barrio o en su sector. Quiere decir que casi nueve personas de diez no se sienten nada seguras en Quito y esto evidentemente está golpeando la economía, sin duda, porque la gente ya no quiere salir a comer, a divertirse, peor aún en las noches a las zonas estas de recreación. Le comento que sí, tanto para los dos mecanismos que uno pensaría, pues efectivamente se les preguntó en qué momento las personas tienen mayor inseguridad y lamentablemente el 68% mencionan que es a cualquier hora, y claro, mucho más en este caso el 24% de las personas consultadas efectivamente en la noche. Entonces, y las dos principales actividades en las cuales perciben que tienen mayor inseguridad es en la parte de centros de diversión, ir a parques y restaurantes. Son las tres como actividades que han dejado de realizar en estos tres meses como tal en función de la percepción de inseguridad que tienen las personas. Andrés, de acuerdo a esta encuesta que ustedes han realizado, usted mencionó que lo hicieron en varios puntos de la ciudad, pero las personas consultadas le dijeron qué sector de la ciudad es considerado como más inseguro, o sienten o perciben que es más inseguro, y le pregunto esto porque últimamente se ha vuelto mediático la situación que pasa en la Ruta Viva, en el sector de Tumbaco, en el sector de Cumbaya, pero no es solo este sector de la ciudad o del distrito que tiene estos problemas de inseguridad. Hay inseguridad en el sur, hay inseguridad en el norte, hay inseguridad en los barrios periféricos, pero de acuerdo a la encuesta que ustedes han realizado, ¿qué sectores se identifican como más inseguros? A nivel sectorial, te diría que tendríamos dos espacios geográficos limitados, el norte-norte que lo podríamos denominar Apomás, Quicalderón, Carapungo, Ponciano, toda esa área que es la parte norte-norte de la ciudad, es la que tiene un 94% en la cual se sienten más inseguros. Por el otro lado, Cumbaya, Tumbaco, Puembo, junto con el Valle de los Chillos y la parte del centro-norte de Quito tienen el mismo porcentaje, es decir, es del 86% de las personas se consideran con esa sensación de estar nada seguros dentro de esas zonas. En el resto baja un poco, pero de igual manera, como el dato es muy fuerte, todos es más del 80%, yo te diría que es una situación generalizada en la ciudad. ¿Cómo está leyendo la gente que ustedes consultaron para explicarse el porqué, por ejemplo, ya no van a los bares en la floresta? Porque por acá han habido un montón de asaltos, ya no quieren ir, no quieren ir a la FOJ, que está abandonada, y así a una serie de otros sitios que también son turísticos, de paso, que también debe ser una actividad afectada. Yo les invitaría a preguntar a todas las personas que nos escuchan, ¿cómo ellos se consideran actualmente, teniendo estas tres posibilidades? ¿Más seguros, de manera, se mantiene de manera equitativa, en este caso, la seguridad, o se sienten más inseguros? Y probablemente, creo que la respuesta generalizada en las ciudades es que se sienten menos seguros. Nosotros habíamos consultado a las personas cuáles son los aspectos que afectan esta percepción de seguridad dentro de su respuesta, y teníamos como tres principales temas bastante cruciales. Uno, el 21% consideran que la ausencia de presencia policial en el sector es lo que más afecta a su percepción de seguridad. Lo segundo es el tema de las noticias, o de la percepción de presencia de delincuentes a nivel país. Y lo tercero, con un 19%, que es un porcentaje alto dentro de la muestra, es que ha sido víctima de robo, asalto o secuestro, o conocen a alguien del círculo cercano familiar que ha tenido algún tipo de delito. Entonces, a la final es un síntoma bastante real que efectivamente las personas perciben ya no de manera lejana, sino también de manera presencial o cercana dentro de sus familiares. Andrés, usted mencionaba hace unos instantes que esto está afectando el consumo, y esta percepción va ligada también con la certeza de tener seguridad, y mucha gente decide quedarse en casa. ¿Qué han dejado de hacer? ¿Qué ha dejado de consumir la gente? ¿Qué lugares han dejado de visitar? Justo. Uno de los datos más fuertes dentro de esta investigación es que a los hogares se les preguntó si han cambiado su consumo en general de cualquier producto frente a esta percepción de inseguridad, y es un 53% de quiteños que han dejado, que han disminuido su consumo, pero también afecta a las empresas, porque se les preguntó a ellos cómo consideran que todo el escenario de inseguridad puede generar una variación en los próximos tres meses en las ventas de las empresas, y un 75% prevén, o sea, en este caso como percepción, prevén que las empresas dejarán de vender. Entonces es una preocupación sistémica, porque las personas tienen miedo de salir, las empresas dejan de vender, y eso es una preocupación a nivel no solamente de Quito, sino a nivel país, porque estábamos en un repunte del año 2022 de recuperación económica, en el cual las ventas rompieron valores efectivos, como lo mencionaban públicamente la parte del gobierno, en comparación a los años ya prepandemia, y eso es bueno para el país. Entonces, lamentablemente esta situación sí puede generar una repercusión a nivel, no solamente de Quito, sino a nivel país, en relación a distintas actividades. Las tres principales actividades en las cuales se prevé, en este caso, una disminución de su consumo, dado que ellos nos mencionaron así, es el salir a centros de diversión, a ir a parques, y salir a comer al restaurante. Esas son las tres principales actividades que han dejado de consumir, en este caso los quiteños. Tremendo. Y no sé si Andrés, ustedes preguntaron esto, pero de pronto le pido inclusive su percepción. ¿Qué papel juegan en esto los medios de comunicación? ¿Por qué? Todos los días usted prende un medio, inclusive nosotros, a veces nos hemos visto obligados a informar, Crónica Roja. Y usted prende un canal, pero lo que sea es Crónica Roja, Crónica Roja, y la gente se encuentra en un nivel de psicosis tremenda. ¿Hay alguna percepción de la gente sobre esto? Como le mencionaba, es la segunda razón por la cual ellos perciben que se sienten más inseguros por las noticias percibidas de la existencia de grupos de delincuentes en el país. Ya no es solamente en la ciudad, sino es justamente por la información. Y yo creo que, por un lado, es muy bueno el estar informados de las situaciones que están pasando en el día a día, en los sectores en los cuales nosotros recurrimos. Sin embargo, yo también, ahí sí es un tema muy personal, que estamos excesivamente mencionados a la parte de Crónica Roja, que hasta te termina siendo otra más, otra más. Ya no es como sorpresa las cosas que están pasando, sino es simplemente comencemos a sumar. Y yo creo que eso es una de las preocupaciones más grandes que tenemos también. Andrés, con esta preocupación generalizada sobre la situación de inseguridad que vive el país y ante las pocas medidas, por cierto, poco eficaces, porque la evidencia lo muestra así, no es una consideración personal. La evidencia y los datos, las estadísticas, las cifras, lo muestran así, de las acciones gubernamentales para enfrentar la inseguridad. Una de las alternativas que se ha propuesto es esto del porte de armas. Ustedes han consultado en esta coyuntura con los quiteños, con las personas a las que ustedes encuestaron sobre esta alternativa. ¿Están o no están de acuerdo con comportar un arma como mecanismo de autodefensa? Tal cual como lo mencionas, nosotros habíamos tenido estas dos premisas. La una, qué efecto va a tener todo el escenario de inseguridad frente al comportamiento de ventas y del consumo de los hogares. Y por el otro lado, ver la percepción o intención de compra dado las medidas del gobierno. Y en ese sentido tenemos dos resultados fuertes. La una es que el 77% no ha comprado o no compraría un arma en los próximos tres meses. Por tanto, no hay un dato duro de intencionalidad de compra por parte de los quiteños en este caso. Pero la otra pregunta que generamos con respecto al porte de armas es que si ellos creen que cambiará la delincuencia en los próximos tres meses, dado ahora la factibilidad del porte de armas y apenas un 12% mencionan que disminuirá la inseguridad y más bien que un 60% puede generar un aumento de esta inseguridad. Es decir, como tú lo mencionas y en esto también de manera personal lo coincido, de que esta medida del porte de armas, los quiteños no tienen una intencionalidad de compra y cada vez tienen una percepción de que eso puede influir en un incremento en inseguridad. Por tanto, digamos, es una cosita más de preocupación frente a que eso no es una medida de salvar, ¿no es cierto?, la seguridad de los ecuatorianos y en este caso de los quiteños. Una última cosa, ¿qué hacer? ¿Qué responde la ciudadanía respecto de qué hacer? ¿Organizarse, autodefenderse, acudir a las autoridades? ¿Desconfían de las autoridades? ¿Qué hacer en suma? Sabe que en esa línea nosotros no preguntamos. Lo que sí es otro dato también interesante que tal, si es que es de esta la problemática, más bien serían insumos para tomar acciones o planes que efectivamente ayuden a que la ciudadanía cambie en esta percepción, porque no es un tema solo del gobierno, sino de todos los ciudadanos, de poder generar en este caso una situación de vivencia, de paz y de tranquilidad. Es que teníamos otra premisa de poder ver si es que las personas están cambiando su medio de movilización, dado que aunque sabemos que los ingresos son cortos, pero por temas de seguridad uno ya comienza a preferir una sustitución de un bien masivo en el cual es mucho más probable que existan mayores asaltos, mayores carteristas que se denominan, que saquen las cosas de propiedad, o que en verdad ya dentro del presupuesto familiar comiencen a destinar un poco de ingreso hacia otras movilizaciones un poco más digitales, en este caso como aplicaciones y demás. Y tenemos dos resultados. El primero es que el 40% de las personas sí han llegado a cambiar su medio de movilización y de este 40%, el 55% son mujeres. ¿Cambiar en qué sentido, Andrés? ¿Cambiar en qué sentido? ¿Dejan de usar su auto o su transporte público o cambian el auto por el transporte público y viceversa? En este caso más bien los medios de movilización es que han buscado la compra de un vehículo propio, que han cambiado a utilizar las plataformas de transporte, en este caso un poco más seguras de medios digitales y el taxi. O sea, no aparece ya el tema de movilizarse en bus, por ejemplo. Y ojo que estamos teniendo una distribución uniforme por ingresos, no es un tema segmentado hacia el estrato medio alto o medio bajo, no, es un tema más bien uniforme a nivel de ingresos. Y vemos que las mujeres tienen una mayor preocupación en el momento de trasladarse. Y eso es súper importante por todo lo que escuchamos, por todo lo que vemos, en el cual ellas están en este caso tomando medidas, muy probablemente hasta de endeudamiento, para salvaguardar su seguridad en temas de movilización. Entonces yo creo que es importante que estos levantamientos de información que llaman la atención, pero más que llaman la atención serían insumos para generar un tipo de política. Y hacia las empresas, en cambio, que a la final, por ejemplo, relacionados a los restaurantes que nosotros habíamos profundizado, es que deben dar también como otras estrategias de seguridad internas y externas, probablemente de movilización, para que ese consumo no decaiga. Porque acordémonos que si tenemos un problema de que los negocios comiencen a no vender, muy probablemente en tres o en seis meses vamos a tener reflejado, y digo, muy probablemente efectos en los niveles de empleo. Porque si no vendo, lamentablemente voy a tener que ajustar de alguna u otra manera la estabilidad del negocio. Entonces, la situación es delicada, y como repito, por un lado son insumos hacia la política pública, pero para hacia las empresas, es que deben conocer realmente cómo están yendo sus clientes para poder establecer capaz una medida de movilización cercana hacia el establecimiento, o dar justamente la salida del mismo producto a nivel de distribución local. Entonces, son cosas que debemos tomar en cuenta en función de cómo están cambiando las percepciones y perspectivas y preferencias de los consumidores dado de este escenario de inseguridad que estamos viviendo.